No me importa lo que de mí se diga Vivo de su vida, que yo vivo la mía Solo es una, disfruta el momento El tiempo se acaba y pa' atrás no irá Bebiendo, fumando y odiando Sigo vacilando de paris todos los días Y síguelo Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía en la discoteca Tod el mundo es pa' tu bulga Pepa y agua pa' arriba Tendré los móviles tenemos prendía Movamos datos que sea gratis tía Digo no eres pa' tía en la media Salió el sol Hmmmmm Tramé la boca y el alcohol Snoré del ol tego Él no se salió de control ¿Qué hicieron? Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía En la discoteca Desacatado Desacatado El pastillado Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' tía En la discoteca ¡Gracias!